y posivos este día me di cuenta que tenía estos clips de vídeo y unas fotos con respecto a un proyecto que hicimos hace tres años y ahora dije tengo la oportunidad de subirlos y documentarlos para el recuerdo o para la gente que le quiera verlos y disfrutar de unos momentos que vivimos con mi pajarillo y mi esposa fuimos a jondipo hacer unas compras para prepararlos en el proyecto y más adelante les voy a enseñar unos fotos y pedacitos de la construcción que hicimos de la casa en frente de la casa y alrededor también ok hasta luego y que lo disfruten bye bye y 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 Gracias por ver el video 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 And peace